Buenos días, Manuel. Tenemos información en vivo desde el INSEE. Nos encontramos exactamente en el cruce de Martín Guise con César Canevaro. El día de ayer, lamentablemente, ocurrió una tragedia en este sector. Una señora murió tras el choque de un bus de transporte público contra un edificio multifamiliar. Ella precisamente acababa de llegar a su casa luego de trabajar cuando, lamentablemente, ocurrió el cruce de esta furgoneta que venía por el Girón Martín Guise con este bus de transporte público que es conocido también como el Coyique, que venía por la avenida César Canevaro. Tras este lamentable accidente que terminó con la vida de esa señora, y precisamente como podemos constatar en este instante que nos encontramos en vivo, los buses por este sector pasan a una velocidad excesiva. Dejan incluso ráfagas de aire consigo tras pasar. Y es precisamente lo que nos comentaban los vecinos de este sector. Hemos conversado con algunos de ellos, quienes están ya cansados de esta situación. Ellos nos indican que no es la primera vez que hay accidentes vehiculares en esta zona. No es la primera vez que prácticamente sienten el golpe del viento debido a las carreras que hay entre los buses de transporte público, como también suele suceder con otros vehículos menores. Es una situación en la que ellos se encuentran ya cansados y le piden a las autoridades municipales, por favor, un cambio. Poner lo que sería más semaforización, como también incluir lo que sean bermas, es decir, rompe muelles, para poder tranquilizar un poco esta zona, ya que ellos señalan básicamente que supuestamente el tope de velocidad es 50 kilómetros por hora en este sector, pero los buses vienen a una velocidad excesiva y producto de ello también fue el accidente del día de ayer. Escuchemos. También se debe aplicar en todos lados. La verdad que en Lima Metropolitana no hay respeto, los buses no respetan, las combis hacen lo que les da la gana. Es lamentable, la verdad, lo que sucede día a día. Uno se expone y muchas personas prácticamente pierden las vidas sin tener, la verdad que no llegan ni a su casa y uno sale siempre con ese, bueno, sale uno con la bendición de Dios, pero no sabe si va a llegar o no. Con nada, yo digo, yo soy Leseña, me he crecido todo acá, pero en realidad allá deben poner un muelle. ¿Y hay uno? Tanto no, acá, acá y acá, porque es una carrera de carro. A partir de las 11 de la noche, Comisa, es una carrera. Y de día también, de día también igualito. Tanto acá, tanto allá, pero más es acá. Como hemos escuchado, Manuel, ese es el pedido de los vecinos quienes señalan ya estar cansados de esta situación. En el tiempo que hemos estado acá, podemos constatar que los buses de transporte público principalmente vienen a excesiva velocidad. Como lo comenté en su momento, botan pasas de viento en muchos casos. Incluso vemos las personas, los propios ciudadanos que bajan de este bus, bajar bastante fastidados porque en esta suerte de carrera, por ver quién coge más, pasajeros terminan dejándolos más allá del paradero requerido. Hay que señalar también que lamentablemente la persona que falleció el día de ayer ha sido identificada como Ángela María Paz Barrientos, de 48 años. Exitosa también tuvo acceso a las cámaras de seguridad, donde precisamente se puede observar cómo es que una furgoneta blanca cruza la vía y es ahí donde se encuentra con este bus de transporte público de la empresa Virgen de la Puerta, la cual también es conocida como la Coyique, ya que está por todo este sector. Gracias. Gracias.